Bueno, ahora vamos a estudiar el capítulo 6, comenzamos con la sesión 6.1, ángulos y sus medidas. Comenzamos definiendo la palabra trigonometría, que significa medir triángulos. Esa es la idea original, ¿verdad?, de los babilonios y después de los griegos, pero a medida que la matemática fue creciendo, ahora se conoce la trigonometría como las partes de las matemáticas que estudian las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Aquí tenemos la definición de un vértice, ¿verdad?, donde tiene dos lados. Este es el lado inicial y este es el lado terminal, ¿ok? Aquí tenemos un plano cartesiano, donde presenta el lado inicial como el eje de X y el lado terminal, que esto sería el ángulo que estaríamos buscando más adelante, vamos a llamarlo alfa. Ese ángulo nos dice cuánto se movió del lado inicial al lado terminal. Un ángulo se determina por la rotación, ¿verdad?, desde el punto inicial hasta el lado inicial al lado terminal, ¿ok? El vértice es el punto donde une esos dos lados, ¿verdad?, donde vas a crear ese ángulo. Aquí hay una cuestión histórica. Los ángulos siempre van en contra de las manecillas del reloj porque el reloj no existía cuando se inventó esto. El reloj es un invento del siglo XVII. Eso está asociado a William Clement, más o menos, y después viene Hawkins, hizo una mejoría. Perdonen la clase de historia, pero es bueno para que sepan. Entonces, hay que hablar de un ángulo en contra de las manecillas del reloj es una metáfora moderna, ¿ok? Entonces, pues si vamos a favor de las manecillas, pues decimos que son ángulos negativos. Y entonces, ya mismo vamos a hablar de lo que es un ángulo iniciario o ángulo terminal. Vamos a mover aquí, negativo a favor de las manecillas, positivo en contra, por lo que expliqué. Tenemos ángulos coterminales porque empieza en el mismo lado inicial y termina en el mismo lado terminal. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, una cosa bien interesante que uno se crió o empezó en las matemáticas hablando de grado. La medida de un ángulo está determinada por la cantidad de rotación desde el lado inicial al lado terminal. La unidad más común de medida son los grados que se denota por el símbolo así, el circulito encima, ¿verdad? Nosotros hablamos de 70 grados, ¿ok? La idea inicial es de los babilónicos, ¿ok? 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Y la idea de esta es bellísima porque los 360 grados vienen de los días, ¿ok? Esto es de los días que tardaba, según ellos, que lo contaban a mano, de dar vueltas la tierra alrededor del sol, que era el sol alrededor de la tierra. Y por eso esto es bien importante porque esto es un número arbitrario. Esto no es que nosotros tenemos una ciencia. Nosotros podríamos estar hablando de 400 grados, que sea una vuelta, 1.000 grados, lo que ustedes sé. Pero los babilónicos que se dedicaron a estar estudiando cómo la tierra, en ese caso ellos decían cómo el sol giraba ajedor de la tierra y los astros, pues decidieron utilizar esta idea de 360 grados. Es fundamental, ¿sabes? No hay matemática detrás de esto. Esto es un número arbitrario, histórico, que se seleccionó. Entonces venimos a una época más moderna con Erastótenes. En esta época había demostrado que la tierra era redonda. No solo había demostrado que la tierra era redonda, sino que la había medido con un error mínimo menos de 10%. Desarrolló la idea de los grados de los 360 grados. Las ideas de los grados no están fundamentadas en ningún hecho matemático. Simplemente están fundamentadas en cuánto tiempo tardaba el sol dar vueltas alrededor de la tierra para ello. Entonces ahora definimos aquí un ángulo agudo, es un ángulo que sea menor de 90. Un ángulo recto es de 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que sea mayor, está entre 90 y 180. Un ángulo recto es una línea recta, ¿verdad? Media revolución. Y una revolución completa es de 160. Dos ángulos son coterminales, que ya lo habíamos mencionado arriba, si tienen los mismos lados iniciales y lados terminales. Por lo tanto, si este que está aquí, yo puedo hablar de este ángulo aquí. Y ese sería coterminal. Dos ángulos positivos, alfa y beta. Alfa y beta son complementarios si su suma es 90. Dos ángulos positivos, son suplementarios, si alfa y beta se suman 180. Por lo tanto, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta, su suma es 90, son complementarios. Aquí tenemos una línea recta, ¿verdad? 180 grados. Aquí tenemos alfa, aquí tenemos beta, su suma es 180, son suplementarios. Y ahora vamos a una parte bien interesante, medidas en radianes. Pues mira, ahora sí que esto es diferente y es mucho más interesante, porque los radianes, lo primero que tenemos que conocer es pi, interesantemente. Y pi no es cualquier cosa. Pi se define como la circunferencia entre el diámetro. Y entonces, si usted recuerda, ¿verdad? El diámetro es dos veces el radio. Por lo tanto, yo puedo sustituir aquí y puedo decir que la circunferencia es dividida entre dos veces el radio. Y multiplico y tengo la siguiente ecuación, que la circunferencia de un círculo es 2 pi r. Es decir, un círculo con radio r. ¿Qué tal si para hacer las cosas más fáciles decimos que el radio es 1? Que es lo que va más adelante vamos a conocer como un círculo unitario. Círculo, por aquí que está un poquito incómodo, círculo unitario. Eso mismo de medida 1. Ah, pues si el círculo es unitario, quiere decir que la circunferencia es 2 pi. Ah, pues entonces yo no estoy haciendo como con los grados. Yo puedo determinar por una medida que una revolución completa mide 2 pi. Y esa es la diferencia cuando uno habla de radianes, habla de grados. Los radianes vienen de un número conocido que se llama pi. De hecho, a los mejores matemáticos del mundo se les hizo una encuesta para que seleccionaran las mejores ecuaciones y pi sale en una. No se confundan porque sea una definición sencilla. Es por la importancia que tiene pi. Pues entonces, ahora utilizando esa definición, que no es algo arbitrario, que lo sabemos de la medida. Yo vengo, intento aquí, voy a dibujar un círculo. Fíjense que está redondito. ¿Verdad? Y lo partimos por aquí en el plano cartesiano. Perdón, le lo dibujo, pero es difícil. Y ya sabemos que la circunferencia es 2 pi. Una revolución completa es 2 pi. Ah, pues la mitad de una revolución es pi. Pero la mitad de esta mitad es pi medio. Y pi más pi medio, porque esto mide pi medio, es 3 pi medio. Ah, pues entonces yo puedo hablar ahora de la mitad de pi medio. Sería aquí. Pi cuarto. Y entonces si yo sumo pi cuarto más pi medio, tengo 3 pi cuarto. Y si sumo pi más pi cuarto, tengo 5 pi cuarto. Y esta es la ventaja de hablar de Jadiani. Y así a 3 pi medio le sumo pi cuarto, tengo 7 pi cuarto. Ah, pero más interesante que esto, yo puedo seguir pensando por aquí, ¿verdad? Si divido entre 6, voy a tener pi sexto. Y por aquí, si divido entre 3, que tengo pi tercio. Pues entonces puedo tener aquí 2 pi tercio. Pi tercio más pi tercio, 2 pi tercio. 3 pi tercio que sería pi. Ah, pues aquí tengo 5 pi sexto. Y si a pi le sumo pi sexto, tengo 7 pi sexto. Tenía aquí 3 pi tercio. Creo que voy muy rápido y vuelvo de nuevo. Pi tercio, 2 pi tercio, 3 pi tercio, 4 pi tercio. Y usted acaba de construir conmigo aquí el círculo unitario. ¿Ok? 4 pi tercio más pi tercio, 5 pi tercio. Y si a 2 pi le gestas pi sexto, tienes 11 pi sexto. Y usted acaba de tener lo que vamos a conocer más adelante, lo vamos a volver a hacer. El círculo unitario. Y usted puede hacer esto, ir más lejos. Podemos pensar en los cuadrantes. Y este lo vamos a llamar cuadrante 1. Puse un 2, no sé qué me pasa ahora. Perdónenme. Un 1. Ah, aquí tengo el ángulo resto que aprendimos ahorita. 90, o sea que de 0 a 90. Cuando el ángulo Z esté entre 0 y 90 grados. Cuadrante 1. Ah, pues si hablamos en términos de radianes, cuando esté entre 0 y pi medio, es cuadrante 1. Ah, pues el cuadrante 2, cuando esté entre 90 y 180. Es el cuadrante 2, ah, pues podemos hablar de pi medio a pi. Cuadrante 3, de 180. Cuadrante 3, de 180. Vamos a poner los graditos aquí. Para que no se me confundan. De 180 a 270. Es el cuadrante 3. Ah, pues va de pi. A 3 pi medio. Y por último. El cuadrante 4. Que es de 270. 270 grados a 360. Que no es otra cosa. De 3 pi medio. A 2 pi. Y ahí tenemos los cuadrantes. Y ahora nosotros podríamos estar hablando del cuadrante 1, que lo vamos a necesitar más en la sesión 6.2 en adelante. Cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y va en contra de las manecillas del reloj. Por lo que les expliqué, porque el reloj no estaba en eso. Muy bien. Entonces, si uno desea encontrar el ángulo complementario o suplementario. Esto es solamente práctica. A entender. Encontrar el ángulo complementario y suplementario. Pues si Z es 72 grados. Pues el lado complementario. Habíamos dicho que un ángulo era complementario. Vamos a buscar la definición. Parece muy que se nos olvidó. Complementario 90. Ah, pues quiere decir que yo puedo simplemente. ¿Verdad? A 90. Le resto 72. Y el 18. Y este es su ángulo complementario. Si quiero que sea suplementario. Ah, pues ahora sería 180. 180. Le resto 72. Y son 108. Y esa es la definición. ¿Ok? Y esa es la definición. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer algo bien interesante. Voy a volver a dibujar mi círculo unitario. Porque aquel me quedó bien feo. Vamos a tratar aquí otra vez. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y ahora. Tenemos el círculo. Vamos a tirar las líneas por aquí. Más o menos. Está menos feo ahorita. Ya vamos aprendiendo a dibujar mejor. Y ok. ¿Qué aprendimos ahorita? Bueno. Aprendimos que este era 0 grados. O 0 radianos. Pero aprendimos que este punto aquí es bien importante. Porque esto es 180 grados. Que es lo mismo que pi. Entonces. Cambiar de unidades es bien fácil. Porque esto nos acaba de decir. Que 180 grados. Es igual a pi. Por lo tanto. Si yo quiero un grado. Yo quiero un solo grado. Divido entre 180. Digo que pi. Entre 180. Ya tengo la conversión. De grado. Y si quiero un radian. Divido entre pi. Quiere decir que un radian. No es otra cosa. Que es 180. Entre pi. Y lo interesante es que usted no tiene que estar pensando tanto. Porque. Usted va a cambiar las unidades. Es decir. Si yo le digo a usted. Cambie. 60 grados. A radianes. Cambiar. 60 grados. A radianes. Usted lo único que tiene que hacer es. Veo que tengo grado. Tengo que cancelar entre los grados. Voy a dividir entre 180. Cancelar las unidades de los grados. Y esto se queda en radianes. 6. Entre 18. Este. O sea que esto es pi tercio. Ya aprendimos algo nuevo. 60 grados. No es otra cosa que pi tercio. Y es lógico. Porque 60 más 60 es 120. Más 60 es 180. Y así sucesivamente. Hasta 360. Por lo tanto. Si yo le digo a usted. De cambiar 5. Pi sexto. Que lo escribimos ahorita. Cambiar. 5 pi sexto. A grado. Pues lo que hay que hacer es. Que a 5 pi sexto. Me tiene que cancelar el pi. ¿Verdad? Por lo tanto. Vamos a multiplicar. Por. 180. Sobre pi. Note que yo escribí primero el pi. Porque sé que es lo que voy a cancelar. Ah. Pues vamos con calma. Cancelamos pi. Cancelamos 6. Que sería 30. ¿Verdad? 30 grados. 5. Por 3. Son. 15. 150 grados. Ahí está. Y ya sabemos cambiar de grados. A radianes. Y de radianes. A grados. Bien importante. Vamos a hacer una nota aquí. De ahora en adelante. El libro. Y de hecho la matemática. Prefiere. Usar. Radianes. Y no es el libro. Es que los radianes. Ya vimos que no. No fue que contamos. Cuantas vueltas daba. El sol alrededor de la tierra. Sino que sale. De la definición de pi. Por lo tanto. De ahora en adelante. Cuando veamos las fórmulas. Que van a ir saliendo. Como la que voy a escribir ahora. Van a estar. Dadas. En radianes. Y un truco. ¿Verdad? O ¿Verdad? A veces te lo ves como mala fue. Pero no lo es. Es que nosotros. Vamos a dar las cosas. En términos de. Te puedo dar en términos de grado. Y tú tienes que cambiarlo a radianes primero. Y luego usar la fórmula. Así que vamos a hacer esta parte ahora. Esto es una fórmula. Que vamos a hacer ahora. Y dice así. Para un círculo. De radio. R. Con. Un ángulo. Central. Z. El largo del arco. S. Está dado. Por. S. Va a ser. El radio. Por. Su ángulo. Donde. Z. Está. En. Radianes. Que fue lo que dije. ¿Estamos? Por lo tanto. Vamos a hacer un ejemplo. Un círculo. Un círculo tiene. Un radio. De. Cuatro pulgadas. Encuentra. El. Largo. Del arco. Si. El ángulo. Es. Doscientos. Cuarenta. Grados. Entonces. Lo primero. Que tenemos que hacer. Que ya lo hemos dicho. Es. Que. Nuestra expresión. Nos dio. Grado. Y esta fórmula. Nosotros no usamos grado. Así que simplemente. Lo primero es cambiar. Dos cuarenta. Grado. Ah. Pues como tiene grado. Usted va a dividir. Entre grado. Ciento ochenta grados. Pi. Factor común es seis. Seis por cuatro. Veinticuatro. Y seis por tres. Dieciocho. O sea que. El factor común aquí. Quiere decir que. Doscientos cuarenta grados. Es cuatro pi tercios. Pues entonces. El largo del ángulo. Son. El radio. El radio. Por el ángulo. Que es. Cuatro. Por. Cuatro. Pi. Tercio. Que esto es. Dieciséis. Tercio. Ahora. Esto es un. Problema verbal. Como es un problema verbal. Y está dado en pulgadas. Nosotros debemos de convertir eso. Numéricamente. Esto es. Dieciséis. Punto. Setenta y seis. Pulgadas. Quiere decir. Que este. Esta es la situación que teníamos. Dos cuarenta. Está en el tercer cuadrante. Es decir. Este ángulo hasta aquí. Es. Doscientos. Cuarenta. Grados. Y este círculo. Tenía un radio. De cuatro. Esta unidad es cuatro. Esta unidad es cuatro. Por lo tanto. La medida de ese arco. Es. Dieciséis. Punto. Setenta y seis. Pulgadas. Si el radio de ese. Verá que es cuatro. Y el ángulo es dos cuarenta. Y ahora vamos a hablar del área. De un sector. De un círculo. La fórmula también va a estar dada. Siempre en radianes. Decimos. Para un círculo. De radio. R. El área. Vamos a llamarla. La A. Del sector. Con ángulo central. Z. Está dada. Por. Z en radianes. Ok. La voy a escribir ahora. A es igual. A la mitad. De R cuadrado. Por Z. Donde. Z. Está. En. Radianes. Un. Rociador. En un campo de golf. Viaja. Una distancia. De setenta pies. Setenta. Pies. Y. Rota. En un ángulo. De. Ciento. Veinte. Grado. Encuentra el área. Que cubre el rociador. Ok. Vamos a dibujarlo. Ok. Que el área. Es un medio. De R cuadrado por Z. Z en radianes. Ah pues. Lo que estamos. Lo que nos está diciendo. Es lo siguiente. Que usted tiene por aquí. ¿Verdad? Es el ángulo que él cubre. Es 120. Grados. Y esta distancia de aquí. Dice que es setenta. O sea. Que nos está pidiendo. El área. De este sector. Vamos. Nos está pidiendo el área. Que está cubriendo aquí. Todo esto. Que cubre aquí. Es lo que queremos ver. Cuánto es. Cuánto es esa área. Ok. Comenzamos. Que ya le dije. Que va a ocurrir un montón. Que nos lo dan en grado. Y pues. Si tengo grado. Te veo los grados arriba. Pues multiplico. Por la división de grado. 180. Pi. Ok. Volvemos. Factor común es 6. Aquí tengo 2. Pi. Tercio. Ah pues. Por lo tanto. Era área. Es la mitad. Del radio al cuadrado. Por el ángulo. Ah pues. Es la mitad. Del radio. Que es setenta. Al cuadrado. Por el ángulo. Que es 2. Pi. Tercio. Esto es un problema verbal. Esto hay que ponerlo en la calculadora. Para que nos dé. El valor que es. Y usted lo pone. Esto es aproximadamente igual. Vamos a dejar aquí. Porque no se debe poner igual. Porque estás aproximando. Ponen así. Aproximadamente igual. 5.131. Pi. Cuadrado. Quiere decir. Que el área que cubre. Toda esta área que dibujamos aquí. Es aproximadamente igual a. 5.131. Pi. El cuadrado. Bueno. Ya con eso. Cubrimos completamente. La sección 6.1. Que como les dije. Aprendimos un par de cosas nuevas. Pero también es una sección de literacia. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!